Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio, un super contenido que tenemos el día de hoy, pero antes de yo darte el contenido, déjame presentarte a uno de los componentes que lo tengo por acá de Capo Music en la casa. En serio, Zosobrita Music Radio, como dice Zosobrita, un super contenido, vamos a entrar en materia, pero antes de, antes que se me olvide, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, comentar lo que es muy importante y darle like al contenido si le gusta, dale allá Zosobrita. Capo, tú sabes que vemos que, yo hice un comentario anoche, se estrenó esta mañana en el canal, sobre una respuesta que Cali 8 le hizo a Roche Redes, pero vemos que el día de hoy Cali 8 no le baja y sigue, y sigue pues mandándole fuego a Roche, o sea, vemos que Cali 8 está cogiendo fuerza duro y ahora está como, como más atacante con Roche y RD. Bueno, realmente te voy a decir algo, antes de entrar en materia, tú tienes el contenido ahí a mano. Sí, lo tengo acá. Ok, antes de entrar en materia, respeto a los artistas que se están pegando, a los que están establecidos, nueve y vieja, no me gusta que se igualen, pero, pero, hay algo que se llama karma. Roche se igualó mucho a muchos artistas, ahora se están igualando a él y él está sofocado, dale Zosobrita. No, porque tú sabes que eso de igualarse cuando un artista ve en crecimiento es una estrategia de marketing, porque imagínate Roche y según iba subiendo, se fue, tú sabes, comparando, porque para nadie es un secreto, que, 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 incluso cuando era nuevo talento, se llamaba, a ver si me lo diría, hay tiradera, que tiradera para Cherochá, tiradera para Lapi, tú me entiendes. Para el cángel, para el cángel, para, para el mismo, entonces cuando iba en crecimiento se iba, se iba comparando con el fotel, que con químico, tú me entiendes, hasta que llegó un nivel que con el único que debió compararse con el alfa, Entonces, aquí en atacó el alfa, entonces vemos que prácticamente los muchachos están haciendo lo mismo, en este caso, Cali 8, pero lo diferente aquí es que por lo menos Cali 8 tiene motivos para arremeter contra Roche, pero Roche no tenía motivos para arremeter contra el alfa, recuerden que él lo hizo, él lo dijo con una segunda de que, wow, tengo que tirar al que está en la corona, pero que Cali 8 tiene motivos, Capo, ¿tú sabes cuáles son esos motivos? Bueno, yo conozco el motivo de, de la demente, que cuando, eh, la primera vez que yo la vi, yo la vi en un, en videos con Cali 8 y Roche, era supuestamente mujer de Cali 8, y ahora di que es mujer de Roche, no conozco otro motivo, dime otro. Tú sabes, sí, 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 eso, eso es uno de los motivos factibles, porque cuando se rumora que cuando, que incluso se intentó negar eso, que cuando la demente, cuando Roche se metió con la demente, ella había dejado a Cali 8, real, ella lo había dejado. Vemos que recientemente, para que ustedes entiendan, vemos que Cali 8 publicó esa foto que ustedes están viendo ahí, junto a Fresh Montana, ustedes saben que sale en el tema, que sale en, 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 en el transcurso de la grabación de este video. Cali 8 dijo, Fresh Montana, de este lado, y oye acá, no se desen, no, no se descansa, La para de tu cabra, y ya no me da ni por los talones. Bueno. La para de tu cabra, y ya no me da ni por los talones. O sea, que está más pegado. O sea, o sea, ya él se siente que está más pegado. Por ejemplo, anoche lo que él hizo, que lo voy a resumir, fue, para detonarte no hay que unirse. Que Rochi reaccionó, que ya porque no está aquí en el canal, que le dijo al alfa, como que únanse, fusiónense, tiren todo lo que vayan a tirar, ¿me entiendes? Pero, la realidad, aparte, aparte, para, para que muchos aquí entiendan, de, de, del problema con Cali y, y, y con Rochi, aparte de la demente, aparte de la demente, según me informa, Rochi quedó de montarse en un remis con Cali 8, cuando Cali 8 iba subiendo. Ok. Que fue lo mismo que pasó con Braulio Fogón, con el tema de las 70, que Rochi se iba a montar, después que lo apoyó, hizo que el tema sonara, se iba a montar, y según me informa, duró más de siete meses, Braulio Fogón esperando que Rochi se montara en el remis de las 70, y Rochi nunca se montó. Entonces, eh, aparte de lo, de lo que pasó con la demente, Rochi no se montó, eh, eh, en el tema con, con Cali 8, ustedes saben lo que va a pasar, Cali 8 va a agarrar, eh, 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 el, el, el motivo de la demente para cometer, para comenzar a remeter, pero Cali 8 estaba tranquilo, estaba tranquilo, pero ahora lo estamos viendo que está muy avasallando, porque está cogiendo fuerza esta colaboración con el Alfa y Fresh Montana elevada, otro plus a Cali 8 realmente. Entonces, Capo, tú sabes que hay gente que están diciendo de que el Alfa le está dando fuerza a esos muchachos para que guerreen con Rochi RD. Yo no lo veo así. ¿Cómo tú lo ves, Capo? Mira, eh, realmente estoy contigo, no lo veo así, el que sabe de música, el que conoce, ahí está la historia, la historia no se puede cambiar. O sea, cuando el Alfa presenta a un artista, lo vende como que pertenece a la compañía, el jefe récord, y lo vende como que está por debajo de él. Pero en esta ocasión, voy a mencionar a La Manta, a La Kikada, artistas así, el mismo Meloso que lo vendió así. Pero en esta ocasión, a Cali 8 y a Braulio Fogón, él no lo ha vendido como que están en la compañía y que están debajo de él. Él lo ha vendido como iguales, que esa es la diferencia que yo veo. Yo creo que él no le está dando fuerza. Él lo está dejándose libre porque son muy iguales. Tú sabes que el Alfa es un tíguere que no es un pariguayo y no se va a dejar quitado y que el sonido y la calle así. Está grabando con los menores que la tienen prendida. Y estos son dos de los menores que la tienen más prendida en este momento. Incluso tú sabes que él mismo dijo que ellos dos son los dos más pegados, que lo estuvimos hablando aquí ayer sobre eso, que son de los dos artistas más pegados actualmente. Pero yo pienso de que no es como la gente dice que el Alfa le está dando esa fuerza a Cali para que Guerrero y que con Rocha, Braulio Fogón. No, señores. No, no. Yo lo que siento es que el Alfa lo que está haciendo es un tíguere inteligente y reconoce de que ya él no tiene nada que hacer aquí en República Dominicana. Entonces, si hay chamaquito nuevo que le están dando mambo en la calle, entonces él está siendo sincero y reconociendo la realidad de lo que está pasando. Fulano está número uno, fulano está número uno, están controlando la calle. Eso es lo que está haciendo el Alfa. Entonces, con eso es lo que le da un aire de fortaleza a esos muchachos porque dicen, wow, fulano nos le está dando un nivel de que somos los apegados y ellos se van a sentir contentos. Entonces, si ellos se sienten contentos con el Alfa, el Alfa le está dando fuerza, lo está poniendo a hacer colaboraciones internacionales y tienen chipita con el que chipea con el Alfa. ¿Qué ustedes creen que van a hacer? Es real. Otra cosa, su sobrita, también hablando en ese sentido, ellos toman fuerza grabando con el Alfa y Fresno Montana vía el Alfa. Pero también el Alfa se beneficia porque la forma de ellos cantar, ese delivery que ellos tienen, el Alfa no lo tiene. El Alfa ahí va asimilando a otro estilo y adaptándose a otro estilo. Tú sabes que el Alfa no es rapero neto y otros chamaquitos matan ese instrumental de dembow como que na y na. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es una nueva ola. Sí, sí, sí. El Alfa también se nutre de eso. Sí, no estamos diciendo que él no se nutra de eso, Capo, pero hay que ver la gran oportunidad que él le está dando. O sea, colaborar con un artista con Fresno Montana. O sea, para Cali 8 y para Braulio Focos estaba muy lejos. Ellos dijeron que pensaba colaborar con Fresno Montana. Entonces, si el Alfa está haciendo todo esto, que le está dando respeto primeramente, le está dando su lugar, de que ustedes son los más pegados, lo está poniendo a colaborar con artistas internacionales, le está prendiendo la pampara. ¿Qué ustedes creen que ellos van a hacer con el mismo que, por ejemplo, Cali 8 tiene su suquille? ¿Y el mismo Braulio que tiene suquille con él? Sí, no, 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 pero Braulio no lo demuestra tanto. No, pero no lo demuestra tanto. No digo porque él también hizo un documentario como que le tiró su foto a su arroche. No, eso no fue para arroche. Si fue por lo que tuviste, eso fue para el fotel, porque al final dice, yo soy la para de la para. Lo dice porque recuérdense, recuérdense que Braulio y el fotel están chipiando. El fotelata le tiró un tema y Braulio le responde pues con indirecta, porque incluso el mismo Braulio ha dicho de que, por lo menos a mí me lo dijo, vía telefónica, de que él no le tira arroche, porque él lo respeta arroche, que él ve todo lo que arroche hace, pero que él no le tira. Tiempo atrás, muchos pensaban de que esas tiraderas eran para arroche, pero no, eran para Buloba, era Buloba que él quemaba, porque Buloba le pasó lo mismo a Braulio Fogón que le pasó lo mismo a El Fecho en el tema de Eo Remis. ¿Cómo así? En el tema de Eo, el tema, bueno, yo hablé de eso ya, que el tema de Eo salía Braulio Fogón. Ok. Incluso, puchiplapla, puchipuchiplapla, esas son voces de Braulio Fogón, ¿me entiendes? Entonces, todo eso fue de eso que mandaba Braulio Fogón, era para Buloba, que después, tiempo después, él hizo un like, dejando la cosa clara de que eran para Buloba. ¿Tú recuerdas ese like? Yo recuerdo ese like. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Entonces, señores, no vean esto, que está haciendo el alfa, ya para ir cerrando el tema, que está haciendo el alfa con los muchachos, de que dándole fuerza a los muchachos para competir con Rochín, no, señores. Si esos muchachos, por ejemplo, Caliocho, está arremetiendo contra Rochín, porque Rochín se lo ganó. Es real. Porque ese muchacho era loco con Rochín, Rochín lo apoyaba mucho, que mi hermanito Rochín tiene ese problema, que yo lo voy a decir públicamente, porque yo digo las cosas como son, ¿sabes qué te quiero y estamos? Yo digo las cosas como son. De que él comienza apoyando a los chamaquitos, nítidos, nítidos, que van subiendo, pero después como que se frena, y después esos chamaquitos terminan siendo enemigos de él, pasó con Braulio, pasó con Caliocho. Ha pasado con varios artistas, ¿me entiendes? De que ellos suben con respeto con el pero por cosas de la vida, y manejo de Rochín que no les gusta, pues se van por un lado. Porque ustedes, hermano, nunca han visto a Braulio y a Rochín haciendo coro, Braulio no le tira ni lleva vaina con el pero. Tal historia hay que pocos saben que lo dejaron esperando un par de meses para el Remy de las 70. Son cosas que pocos saben, Capo, que nosotros pues tenemos el conocimiento, que espero que mi hermanito Rochín cambie ese manejo. Si comienza a apoyar un artista y el artista se va a encamparar, pues sígalo apoyando, porque el brillo de ese artista no va a opacar el brillo tuyo. Es una realidad. Ojalá y cambie eso, Rochín, la historia está ahí, lo ha hecho varias veces. También el tema de la traición, ese tema es fuerte. Y Rochín tiene esa mala costumbre, pasó con Cali. Para mí, por eso fue que él no se metió en el tema. Porque yo conocí a la demente, siendo mujer de Cali. Después dije que es mujer de Rochín, entonces para mí que fue por ahí que él no se metió en el tema. No, no, porque ya eso es otra cosa, recuérdate. Pero está mal por Roch, a eso que me refiero, también eso. Bueno, Capo, ¿qué te digo? También está mala por la demente, porque ella agarró y soltó a Cali. Claro. Ella vio ser leal a Cali, y no le fue leal a Cali en ese sentido, porque ella tenía un tiempo con Cali. Bueno, es una realidad, una triste realidad. Entonces, te voy a decir una cosa, tú eres hombre. Para que tú más o menos entiendas, tú eres hombre. Hay una tipa que está con un conocido tuyo, porque no son amigos conocidos, te conozco porque ese es tu nombre. Y la tipa está atrás de ti, porque la demente andaba atrás de Rochín. ¿Diligencia? Llega un momento que tú te fijes en ella, y ella se pone para ti suelta, tú en banda. Tú no tienes culpa de eso, en un sentido, porque ustedes no son amigos. Ahora, tú debiste de entender de que, mierda, es la mujer de ese chamaquito, déjame no mirarla, ¿me entiendes? Porque son dos puntos, pero al final, él mira el razonamiento de que la tipa está para mí, y yo le voy a la tipa y ya le di, así es que yo lo veo. Así es que yo lo veo. La traición hubiese sido, si ellos hubiesen sido canchanchanes, tú me entiendes, hubiesen andado juntos canchanchanes, ahí es otra cosa, pero ellos son conocidos de lejos solamente. Bueno, yo lo veo como traición, porque de seguro que él la conoció, fue vía Cali 8, cuando se juntan. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para no entrar en detalle, porque eso es un problema de ellos. Vamos a continuar con más de Soso Ritam Music Radio. ¿Tienes tú algo más que aportar, Soso? Nada, déjeme saber su opinión referente a este tema, aquí debajo en los comentarios. También te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte, y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide, que Dios te bendiga en grande. ¡Soso Ritam Music Radio!